¿Qué es la vacuna? Vamos a darnos una vuelta por el Centro de Salud y te contamos. Gracias. No podemos entrar, no nos gustan entrar, pero vamos a tratar de platicar con alguien. Ahora te contamos. Bueno, ya estamos aquí con tres chavos de Shashkukul que se vinieron a vacunar y hoy están haciendo historia. ¿No es cierto? Sí. ¿No es genial? Preséntense, cuenten si les dolió y qué piensan sobre el tema de la vacunación. Claro, mi nombre es Kemble, tengo 28 años y es algo sumamente importante. Somos jóvenes, entonces creo que es algo muy importante para el Shashkukul, donde la mayoría de la población es joven. ¿En serio? Sí. Buenísimo. ¿Hay ánimo de vacunarse? Sí, ¿no es cierto? Buenísimo. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Yo soy Naideli y sí les recomiendo vacunarse. ¿Dolió? No, no duele. ¿Qué les tocó? Sinawak. Perfecto. ¿Y a ver este muchacho? ¿Qué tal? Mi nombre es Julio, tengo 27 años y desde luego que es importante la vacunación, ¿no? Porque pues todos tenemos que protegernos y cuidarnos ahora sí. ¿Hay buena convocatoria, chicos? ¿Vino gente? Sí. Bastante. Perfecto. Bueno, ya lo saben, ni lo duden. Es la única forma de protegernos hoy en día. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.